Pan, panadera Como lo dice su nombre, yo te invito, es una propuesta a que los públicos, no solo los niños, porque los niños acuden a las salas de teatro con sus padres, sus familias, puedan apreciar desde la pantalla obras significativas dedicadas a los pequeños. Vamos a tener obras de Guiñol, que es el principal protagonista del Grupo Guiñol de Cienfuegos. El Centro Dramático de Cienfuegos también estará mostrando algunas de sus obras también relacionadas, bueno, o dedicadas a este grupo etario. Y Caña Bravo también presentará cuatro de sus obras más conocidas. Y la idea es que, debido, por supuesto, al aislamiento y a las condiciones epidemiológicas que hay en Cuba, sobre todo en Cienfuegos, que la gente pueda acudir al teatro simplemente encendiendo su televisor. Son obras que hemos tenido, el reto fundamental ha estado basado, sobre todo, en lograr el consenso entre la televisión y el teatro. El teatro trabaja, sobre todo, con muchos claros oscuros, porque las luces también tienen una importancia dramatúrgica. Y hemos tenido que lograr que las luces también se adecúen a la televisión, es decir, a una iluminación para que las cámaras puedan captar lo que está sucediendo en escena. Pero creo que al final es una propuesta que, durante el verano, estará siendo válida para todos los públicos y para todos los Cienfuegos. ¡Gracias!